¿Qué es el consumidor de a pie y de servicio inmediato? Decidimos arrancar a FETESMART en el año 2016, viendo que el consumidor de a pie se estaba acostumbrando a una experiencia de compra y de servicio inmediata, muy fácil y en la palma de la mano a través de su smartphone. Entonces detectamos la oportunidad de llevar la misma experiencia al lugar más importante de la vida de las personas, que es su hogar, ya que en el mercado inmobiliario la tecnología no estaba nada presente. De hecho, a día de hoy, si nos compramos una vivienda de primera mano, tendrá la misma tecnología que la que se compraron nuestros padres a 40 años. En mi caso, lo primero que hice antes de involucrarme en el proyecto de FETESMART fue entrevistarme durante tres meses con emprendedores que habían comenzado con éxito y sin ello, sin éxito, un proyecto. Y también asistir a algunas de las sesiones sobre emprendeduría que había en el programa de alumni. Y por diferentes que fueran los perfiles, pues puede identificar un consejo, un tip, que siempre se repetía, que era común en todos ellos. Que era que lo primordial en un proyecto no es tanto la idea, sino el equipo, el equipo que lo forma. Ya que, y yo lo he vivido en mis carnes, el equipo debe ser sobre todo complementario entre sí, es muy resiliente y creo que también muy importante compartiendo los mismos valores y objetivos, ¿no? Para que vayan alineados. Y por ello lo primero fue montar un buen equipo. Pues me has de las que me podía haber imaginado, ¿no? El primer año fue el más duro. El año que te surgen, pues las dudas, ¿no? Digamos, porque si ya de por sí piensas que es difícil dar ese paso con todo el miedo y todo, a ellos sumarle las dudas que van surgiendo durante el tiempo, el entorno, las complicaciones que surgen que nunca te imaginarías, ¿vale? Que no puedes preverlo, el poco apoyo por parte de las instituciones, ¿no? Y al final lo más difícil cuando te lanzas es seguir, pues, remando, pase lo que pase. Convencerte de que es parte del proceso, de que esto es un aprendizaje y tener muy claro el objetivo, ¿no? Pero más claro que el objetivo es, sobre todo, centrarte en el siguiente paso, ¿no? No solo ver hacia dónde quiero ir, sino qué tengo que hacer ahora y eso es lo único que te tiene que importar, ¿no? Un poco es como, en vez de centrarte en la meta, centrarte en el siguiente kilómetro. La experiencia que hemos aprendido más, que fue un poco, digamos, diferente a cómo un proyecto se inicia, por nuestras características, es de la vender desde el minuto cero, ¿no? Vender tu propia idea desde el principio es algo que hemos aplicado siempre en Alfred, ya que es la forma de tener una validación real con tu cliente. Y es también la forma de ver en qué cosas estás acertando, en qué cosas deberías focalizarte y en qué otras deberías descartar. Centrarte en el cliente desde el minuto cero, saber qué quiere, cómo lo quiere y cuánto está dispuesto a pagar, ¿no? Muchos proyectos empiezan desde la idea o del producto y implican su tiempo y esfuerzo en desarrollar ese producto o idea, ¿no? Pero para nosotros era más importante la validación, ¿no? El poder tener la mayor validación que uno le puede otorgar de parte del cliente, ¿no? A quien queremos venderle. Nosotros para conseguir esto desde el minuto cero, ya que no teníamos aún nuestro propio producto, que ahora ya sí, lo que hicimos fue comenzar a vender los productos de la competencia. Y fue un canal de ingresos, los primeros ingresos de Alfred, y a través de aquí también adquiríamos validaciones y el know-how del mercado. Y quizás este es el mejor learning que me he llevado, ¿vale? Pues respecto, sería algo diferente. Bueno, para mí la magia de la experiencia es que es un continuo aprendizaje, ¿no? Y viéndolo de con perspectiva, después de cinco años hay cosas que no hubiera hecho, pero porque lo he aprendido de haber cometido un error, ¿no? Y de hecho yo pienso que los errores son necesarios y uno de los lemas que más me gusta es fail fast y fail often, ¿no? Que quiere decir, equivócate rápido y a menudo. Aunque si aprendes aún de los errores de los demás, vas dos veces más rápido. Así que un poco esa es mi forma de hacer, ¿no? El principal reto para los espacios y edificios que tenemos encima de la mesa es el de la sostenibilidad, ¿no? Ya que los edificios representan el 40% del consumo energético global y por ello es una gran responsabilidad la que tenemos de conseguir que un edificio consiga un consumo cero, ¿no? Es una de las políticas que adopta la Unión Europea y que está ejerciendo sobre los edificios públicos y privados. Entonces, que son capaces de generar la misma energía que consumen, ¿no? Y para conseguirlo necesitamos una tecnología que sepa capaz de optimizar automáticamente el uso de todo lo que consume, como iluminación, clima, calefacción, etcétera, en los espacios según el uso que le damos, ¿no? Entonces, también el segundo reto que hemos visto este año, sobre todo es debido al COVID que otra de las tendencias que ha surgido es el mix este entre el teletrabajo y el trabajo presencial, ¿no? Lo cual representa una oportunidad para las empresas en cuanto a optimización de costes estructurales el poder no tener que contratar tantos metros cuadrados por oficina ya que puede estar jugando entre, digamos, turnos de personas que vienen a trabajar y turnos de personas que se quedan en casa pero esto también hace que para que haya una oferta dinámica dentro del espacio de trabajo el poder darle al trabajador la opción de reservar su espacio de trabajo acceder a la oficina con el móvil sin tener que estar quitando accesos a tarjetas RFID o a huellas dactilares, ¿no? El dinamizar mucho toda esta operativa para también que el trabajador tenga una mayor facilidad y controlar los aforos, ¿no? Y la tercera, un poco el futuro, el futuro de los espacios está en la dinamización de la oferta y su uso, ¿no? Hemos visto estos años como se ha democratizado mucho la plataforma Airbnb que nos permite reservar fácilmente espacios existentes para el uso de uno o dos días o una semana que esto antes era impensable, ¿no? Pero la siguiente revolución va a ser que cualquier espacio como una oficina, un parking o una habitación de hotel no solo la pueda reservar, sino que pueda salir la puerta, pedir algún servicio, room service o controlar las luces o el clima desde el mismo smartphone, ¿no? Sin tener que pasar por ninguna recepción, ahorrando gastos de personal y con la mayor seguridad minimizando contactos por todo el tema del contagio y además haciendo la experiencia mucho más práctica para el consumidor. Como os comentaba anteriormente, la gestión de las luces, de la calefacción y de los aires acondicionados en los espacios tanto en residenciales como de oficinas y hoteles conlleva la posibilidad de reducir el consumo entre un 30 y un 70% dependiendo de cada instalación y su uso. Un ejemplo es el de las oficinas. El poder apagar, digamos, donde muchas veces se quedan encendidos aires o luces durante todo un fin de semana sin que nadie esté en la oficina, ¿no? Y el poder apagar desde el smartphone la calefacción que nos hemos dejado encendida en casa sin querer también es otro de los usos que hace que la sostenibilidad sea más viable. Todo esto es gracias a tener un control en remoto y también en poder monitorizar el uso de estos espacios en tiempo real para tener la mayor optimización del consumo, ¿no? En Alfred estamos muy comprometidos con este cometido ya que desde el día uno hemos diseñado no solo la tecnología que es capaz de hacer todo esto que estamos comentando sino una tecnología que se puede adaptar a cualquier espacio existente en cuestión de horas y sin ningún tipo de obras. Que es realmente donde reside el reto, ¿no? No solo en edificios nuevos o casas nuevas sino en poder lograr la democratización de esta tecnología para cualquier espacio y ponerla al alcance de cualquier familia.